Esta es una propuesta nueva porque en realidad apuntamos a aquellos que no saben bailar tango, a aquellos que nunca han dado un paso de tango y que, bueno, tienen ganas. Entonces les decimos, anímense, vengan hoy. Va a estar el taller de tango, Sergio Busto, el profesor, es él quien va a dar las tres clases de tango, que son gratuitas, atención con esto. ¿Serán tres viernes consecutivos? Tres viernes consecutivos que no se suspenden por lluvia porque es en el hall de entrada de la Muni. Y gratuito. Y gratuito, recordarlo, bailarines, amantes del tango, de firmar, de los alrededores, villa, da caña, da melincue. Sin límite de edad, no hay límite de edad para bailar tango. Va a estar el taller apoyando la actividad, ayudándolos para que no se sientan... El que va solo tiene compañeros, al revés. El que, digamos, al revés puede ser, digamos, un compañero que busque compañeros, una compañera que busque compañeros. Seguramente, seguramente, porque no es una condición ir con pareja. Podés ir solo y a disfrutar el verano, es tan lindo para relajarte, bailar tango. Si tenés eso pendiente, andáselo, allí estamos. Y va a estar Sergio, que, bueno, es un referente del tango. A nivel regional. Nacional. Y nacional. Y recordemos que hace un tiempo largo que vienen trabajando con el tango, con tu taller. Sí. Sergio Bustos y Susana Bossio, que ha sido su compañero durante muchos años de tango, desde el año 2018 están colaborando permanentemente con el taller. Y puedo contarte una intimidad. Todo, adelante. Primicia para TDS Noticias. Sí, porque yo creo que nadie lo sabe. ¿Vos sabés que en el 2018 los chicos me decían, porque muchas veces vienen los dos a dar la clase? Hay veces que viene uno, hay veces que viene el otro, hay veces que vienen los dos. Me dice, Nisa, ¿vos sabés que nunca vimos los profes bailar vestidos de tango como en una actuación? Y me quedó en la cabeza, me quedó. Entonces les propuse a ellos un día darle una sorpresa a los chicos y hacer un show íntimo para el taller. Entonces me dijeron que sí. Porque yo por ahí les propongo ideas locas a ellos y ellos me dicen que sí. Son amorosos en eso y me apoyan en todo. Entonces un día vinimos a la clase de tango, hicimos la propaganda, no vayan a faltar porque vienen Sergi y Susana, que esto y que lo otro. Bueno, lo hice sentar todo en ruedas, creé un clima y les digo, bueno, recordé esto de que me habían dicho los chicos y recordé quién me lo dijo, que fue Marta. Les digo, entonces, hoy para ustedes, Sergi y Susana. Entonces entraron ellos vestidos. Como por ejemplo ganan las competencias del mundial de tango. Exactamente. Fueron a hacer un show para el taller de tango. Mira Eduardo, fue algo maravilloso porque se creó un clima entre público, que era el taller más uno de la Muni, y los bailarines que nunca había ocurrido.